¿Qué pasa en tu cuerpo cuando consumes miel de abeja? Hola y bienvenidos al canal de Guía de Vida Saludable. Hoy nos sumergiremos en el fascinante mundo de un alimento milenario que ha endulzado nuestras vidas y ha sido apreciado por generaciones, la miel. Pero, como bien decía Paracelso, el veneno está en la dosis, y aquí exploraremos cómo encontrar el equilibrio perfecto. Imagina un alimento tan delicioso que puede deleitar nuestros sentidos y, al mismo tiempo, ofrecernos una sinfonía de beneficios para la salud. Sin embargo, como en toda sinfonía, la clave está en la armonía, en entender la dosis y la frecuencia. Así que, prepárense para descubrir los secretos ocultos en cada gota dorada de miel, porque más allá de ser solo azúcar, es un elixir de bienestar que la naturaleza nos regala. Ahora que hemos encendido la chispa, profundicemos en la esencia dorada de la miel. ¿Alguna vez te has preguntado qué hace tan única a esta sustancia? La miel es una obra maestra de la naturaleza, compuesta principalmente de fructosa y glucosa, pero con un giro distintivo. A diferencia de otros edulcorantes, la miel tiene una matriz celular compleja que le otorga propiedades únicas. Este elixir de las abejas no es solo un vehículo para el dulce, es una mezcla armoniosa que va más allá de lo que nuestros paladares pueden percibir. Comparándola con el jarabe de maíz, podríamos pensar que es simplemente azúcar con agua, pero aquí radica la sorpresa. La miel tiene una distribución diferente de fructosa y glucosa, y esta estructura matricial le confiere un comportamiento distinto en nuestro organismo. Pero, alto ahí, no cierres el libro, porque esta es solo la introducción a un capítulo fascinante. La miel se destaca por su composición única de fructosa y glucosa, proporcionando no solo dulzura sino también energía rápida de una manera equilibrada. Su complejidad matricial va más allá de ser simplemente azúcar disuelto en agua, y esta estructura única tiene un impacto diferenciado en la forma en que nuestro cuerpo procesa los azúcares. La matriz celular presente en la miel modula la absorción de estos azúcares, resultando en un efecto menos pronunciado en los niveles de glucosa en comparación con otros edulcorantes. En resumen, la miel no solo es un edulcorante, sino una sinfonía de fructosa y glucosa con una estructura matricial que la distingue, influenciando positivamente su impacto metabólico. Ahora que hemos desentrañado la estructura de la miel, sumerjámonos en el océano de beneficios que este néctar dorado puede ofrecer a nuestra salud. La miel va más allá de ser simplemente un edulcorante, es un tesoro nutricional con propiedades antioxidantes y nutrientes que pueden marcar la diferencia. Flavonoides y ácidos fenólicos. La miel es rica en antioxidantes como los flavonoides y ácidos fenólicos. Estos compuestos ayudan a reducir el exceso de radicales libres en el cuerpo, contribuyendo a la lucha contra el estrés oxidativo. Estudios han relacionado el consumo de miel con la disminución de moléculas inflamatorias. Zinc. La miel contiene cantidades significativas de zinc, un micronutriente crucial para la función tiroidea, salud de la piel, uñas y pelo. Investigaciones han demostrado que el consumo adecuado de miel puede mejorar los niveles de zinc en los participantes, ofreciendo beneficios inmunomoduladores. Hierro. Otro mineral abundante en la miel es el hierro, esencial para la producción de glóbulos rojos y el transporte de oxígeno. Estudios indican que el consumo de miel mejora significativamente los niveles de hierro en quienes la consumen. Calcio y vitamina C. La miel no solo es dulce, es una fuente considerable de calcio y vitamina C. Esta última, conocida por sus propiedades antiinflamatorias y antioxidantes, contribuye a la reparación de la piel y la salud cardiovascular. La miel ha sido utilizada a lo largo de la historia no solo como un dulce placer, sino como un remedio natural con propiedades terapéuticas asombrosas. La miel se ha ganado la reputación de ser un antibiótico natural. Estudios, incluso en bases de datos científicas, respaldan su eficacia en el tratamiento de la tos, dolor de garganta y otros síntomas del resfriado común. Más allá de su consumo, la miel ha sido utilizada ancestralmente en la medicina para la cicatrización de heridas. Sus propiedades antimicrobianas, antiinflamatorias y la presencia de zinc y vitamina se la convierten en un recurso valioso para el tratamiento de heridas. La miel, al reducir la inflamación y aumentar la salivación, ha demostrado ser efectiva en el alivio de la tos. Además, estudios respaldan su capacidad para reducir los síntomas estomacales y gástricos. Recomendaciones para uso terapéutico, aunque la miel puede ser un recurso valioso para el alivio de síntomas, es esencial utilizarla de manera ocasional y con prudencia. Su poder antibacteriano y antiinflamatorio puede ser beneficioso, pero el exceso puede conducir a un aumento innecesario en la ingesta de azúcares. Cuidado en caso de condiciones específicas, aquellas personas con diabetes, prediabetes u otras condiciones metabólicas deben tener especial precaución y consultar a su médico antes de incorporar la miel de manera terapéutica. En conclusión, cuando consumimos miel, nuestro cuerpo experimenta una serie de beneficios significativos. La miel, compuesta principalmente por fructosa y glucosa, ofrece una fuente de energía rápida. Además, su estructura única y compleja, junto con la presencia de antioxidantes, como flavonoides y ácidos fenólicos, ayuda a reducir los niveles de radicales libres y moléculas inflamatorias en el cuerpo. Esta delicia dorada también proporciona micronutrientes clave como zinc, hierro, calcio y vitamina C, contribuyendo a funciones vitales como la inmunidad, la producción de glóbulos rojos y la salud ósea. Además, la miel ha demostrado tener propiedades antibacterianas y antiinflamatorias, ofreciendo alivio en condiciones como la tos y facilitando la cicatrización de heridas. Es crucial consumirla con moderación y de manera consciente, integrándola sabiamente en una dieta equilibrada para aprovechar sus beneficios sin comprometer la salud metabólica. Si esta información ha despertado tu interés por aprender más sobre nutrición y bienestar, te invito a inscribirte en nuestro curso sobre nutrición antiinflamatoria, donde profundizaremos en hábitos alimenticios que pueden potenciar tu salud. Dejaremos el link de inscripción al curso en la descripción de este video. Además, no olvides suscribirte al canal Guía de Vida Saludable para acceder a contenido exclusivo, darle like a este video, dejar tu comentario compartiendo tus pensamientos y experiencias, y compartir este conocimiento valioso con tus seres queridos. Juntos construyamos un camino hacia una vida más saludable y equilibrada.